Muy bien, vamos a nuestra segunda entrevista del día. Está con nosotros Paul Cepeda, dirigente comunitario de Pimentel, con quien vamos a conversar acerca de una convocatoria a huelga, a huelga en Pimentel. El día de hoy, no, perdón, el día de mañana y pasado, martes y miércoles. Pero que sea Paul que nos comente qué está pasando en Pimentel. Buenos días, Paul. Buenos días, gracias por la oportunidad que me brindan para expresarme a mi pueblo de Pimentel, a la provincia de Huarte y por qué no al país del todo lo que acontece en este pueblo de Pimentel. Explíquenle a los niños en la casa que no es Santa Claus que está aquí. Es Paul. Exacto. Adelante, Paul. Entonces, Pimentel está sumergido en un abandono total, un atraso, dada la intervención irresponsable que ha hecho el gobierno, ya que va a ser dos años que comenzaron a intervenir y romper casi todo. Y entonces no se ha terminado nada. Lo único que se nos ha entregado es el parque Juan Pablo Duarte. Y ahora el cuartel será inaugurado. Pero... O sea, rompieron la calle hace dos años. Y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque implementaron las tuberías de aguas cloacales o aguas negras. Y hay viviendas donde la materia fecal se devuelve al inodoro. Entonces, ¿qué han hecho? La tubería de aguas potables, hay tramos de 5 y 6 metros que tienen 6 y 7 empates. Cuando debiera ser uno, un tubo. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, que parece que el ingeniero se le abultan los bolsillos haciendo eso. Entonces, solo eso es la compañía de ingenieros INGECONSA. Por lo que estamos exigiendo, estamos demandando la construcción, el asfaltado, la terminación del sistema cloacal, la terminación del sistema de aguas potables, la construcción de un tanque de aguas potables que con muchos bombos y platillos fue anunciado. Y no hemos visto nada de eso. Ese tanque tiene 30 años. La vida útil de ese tanque ya casi colapsó. Igual que las tuberías de aguas potables, de aguas negras y también de aguas potables. Porque en Pimentel hay tuberías que son del año de 1972, tuberías de asbesto. Por lo que hay más demanda. Está, por ejemplo, la carretera Pimentel-Las Guaranas, que ha sido un sueño. No se ha construido. La carretera Pimentel... Pero se dijo que se estaba trabajando en esa carretera Pimentel-Las Guaranas. ¿Cuál es la realidad hoy, 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 hoy? Bueno, yo no he visto nada, ¿eh? Quizás están trabajando matando mosquitos, pero en cuanto a la reparación de la calle, nada. Hay un callejón, sí, que puede irse en caballo. Es posible, pero no se está haciendo nada. Pero también demandamos la entrega del CTC, que está más... Muchas gracias. Que está más de un 90%. ¿Por qué no se entrega? El Centro Tecnológico, que eso lo administra y dirige el señor Arroyo, que es el presidente de Indotel. ¿Es construcción de este gobierno? No, del otro gobierno. Y se le entregó. Está todo edificado. Todo lo que falta es la moablación y algunas pequeñas cosas. Pero no se ha hecho nada. El Conani... Habilitarlo. Habilitarlo. El Conani de Hipólito Mejía. Tampoco se entrega. Está la edificación del Conani. Claro, la edificación de más fortaleza que existe en el municipio de Pimentel es en ese solar que donó la familia Gómez a Checar para la construcción del Conani. Esa es la edificación de más fortaleza en cuanto a acero y concreto. De verdad. Sí, entonces Pimentel nos tienen en el abandono. Por lo que le decimos, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás allá ni Gobernadora, ni Olmedo, ni nadie. Todos se han alejado. Parece como si fuera un maleficio. Todos se han alejado de Pimentel. Por lo que le decimos al pueblo, que esta vez no está dando mayor apoyo que el pasado 31 de octubre, que la huelga va desde 6 de la mañana del martes hasta 6 de la mañana del jueves. La huelga va. No hay marcha atrás. Se perda. Pero él... Excusame un momentito, Carolina. En ese mismo orden, el senador estuvo publicando unos videos ya hace un tiempecito, ¿no? Con relación a cómo iban los trabajos de las calles en Pimentel. Y decía él que el tema de arreglar las calles era hasta que no se terminara el trabajo de las cloacas. Mira, verdaderamente Franklin fue la persona que intervino cuando se hicimos la huelga del 31 de octubre pasado. Se comprometió a entregarlo en enero, se imposibilitó, pero bueno, se entregó el parque. Pero, ¿qué ocurre? Hace tres meses, más de tres meses, cancelaron el personal en GECONSA. Y hace cuatro meses que se llevaron los equipos. Pero... O sea, la compañía canceló el personal que estaba trabajando allá. Sí, sí. Y se llevó los equipos que tenía. O sea, yo sé que hay buenas intenciones en Franklin, hay una decisión de elaborar, pero es que no se está haciendo. ¿Quién se lo está impidiendo? Yo no sé. ¿Qué ocurre? Yo tampoco sé. Pero lo cierto es que Pimentel está sumergido en el abandono pleno y total. Usted va a una casa de la calle Independencia, usted le pone un dedo a una pared y va a salir maquillado. Bueno, Cepeda, con el tema de las autoridades, ¿han tenido alguna cercanía días previos, se han comunicado, tienen o está abierta la posibilidad de que si les llaman reunirse, ¿en qué están en ese sentido? Mire, cortesmente le digo a usted que sería ya una imprudencia y una falta de respeto de mí hacia la población, el que ellos llamen y que yo me reúna con ellos buscando una solución, levantar el paro. Desde octubre, usted cuenta, han pasado seis meses, tiempo prudente y suficiente para que ellos se hubieran reunido con nosotros y así no lo han hecho. Por lo que les reitero que sería una falta de respeto de mí y de los demás compañeros de reunirnos con las autoridades que nos convoquen para ello. Ya la huelga no tiene marcha atrás. Nosotros vamos a parar eso cuando estén los equipos, porque eso es lo que queremos, que comiencen a trabajar, no que comiencen a hablar como lo han hecho tanto tiempo. Una pregunta, ¿cuentan ustedes con el apoyo del comercio y algunas organizaciones populares de la zona o de la provincia? Bueno, a propósito, antes de que tú respondas, lo acompaña, lo está acompañando Joel Martínez, conocido dirigente del Falpo y de... Tú sigues en la universidad como dirigente estudiantil, porque siguió estudiando política, ¿qué está estudiando? Muchachos, no paran. Muy bien, preparados como debe ser. Joel lo acompaña, una muestra de apoyo del Falpo, ¿verdad? Bien. Gracias, Joel Martínez. Adelante, Pablo. Repítame la pregunta, Francis, por favor. Sí, que sí, cuenta con el apoyo, aparte del movimiento de ciudadanos que tú representas de la zona de Pimentel, con algunas organizaciones de populares, comercios sobre todo, transporte. Perfecto. Lo primero es que yo represento el Falpo de manera digna y honrosa en el municipio de Pimentel. Ok. Y estamos encabezando ese llamamiento a huelga, ese proceso huelgario para martes y miércoles, pero el Comité por Desarrollo de Pimentel, los ciudadanos de manera común, de hecho yo tengo varias imágenes aquí en mi celular, que no sé si la quisieran mostrar, donde comerciantes, dirigentes choferiles, personas comunes, en fin, están a una sola voz, porque es que nadie aguanta eso. Los niños, las personas de mediana edad, los ancianos que han estado internos por problemas cardiopulmonares, cardiorespiratorios y con procesos ya de problemas profundos en sus pulmones, son muchos, no son dos, no son tres, son muchos. Por lo tanto, ya el pueblo está cansado, está hastiado de seguir viviendo y respirando ese aire eminentemente contaminado. Cepeda, vamos a ver un segundito, tómese para que reenvíe las fotos, no sé si tiene el número de la tablet, y en lo que las envía, pues nos gustaría... Sí, él nos envía... Perfecto, pues vaya enviándola a la tablet. En lo que escuchamos en unos segundos, ¿cuáles serían los pasos a seguir luego de este llamado de dos días? ¿Van a ser más llamado a huelga? ¿Cuál es la posición, Cepeda, cuál es la posición de la ciudadanía en sentido general en lo que tiene que ver con el apoyo? Posición de la ciudadanía en sentido general, percepción, cercanía con las organizaciones juntas de vecinos, el comercio y pasos a seguir, le preguntaba. Mire, en la pasada huelga yo tuve una aceptación, o el movimiento, el FALPO, y yo en representación de él, pues tuve una, diríamos, una aceptación de un 60, un 70. Ahora existe más de un 80, un 90% de aceptación, porque me han sorprendido los ciudadanos comunes que se han acercado a mí, y que su afiliación política es de reconocida militancia en el partido revolucionario moderno. Por lo que les quiero dejar dicho, de una vez y por todas, que el pueblo de Pimentel está entregado a la suelga. Los pastores cristianos están entregados, lo único que, por mesura, no lo manifiestan en público. Pero han ido a mi casa a decirme, Paul, cuenta conmigo, yo estoy contigo. Hay uno que me dejó 500 pesos ayer, otros quedaron de pasar hoy para dar su colaboración. Por lo que le digo que es un manifiesto pobleril, es un manifiesto único, porque ya la gente está completamente hastiada con este sistema de vida que nos han impuesto, que nos extingue la vida, porque ese polvillo que tú respiras te contamina los pulmones. Pasos a seguir luego de este llamado, si no ven que lleguen los equipos, que las autoridades no se les acerquen. Bueno, ya tendríamos que, para determinar los próximos pasos a seguir, que es reunirnos con cada uno de los grupos que nos han apoyado, para ver qué decisión tomamos, porque decirlo aquí así, de manera tan rápida, sería una forma a priori, y quizás abusiva de mi parte. Vamos a ver las imágenes que ya les están enviando a la tabla. ¿Le enviaste, Amado? Sí, estoy en eso. Bueno, tenemos meses viendo la situación de Pimentel. De hecho, en aquel momento, como Amado le preguntaba, sobre las imágenes que tomó el senador en esa zona, donde fueron a palear un poco la situación. Desde esa fecha, ¿ustedes no han vuelto a hablar o a tener contacto con las autoridades? Ni siquiera locales, desde el alcalde. Bueno, con las locales casi han sido nubes. ¿Y el alcalde no? No, no, no. Aunque él no tenga. Pero sé que él tiene buena disposición. Pero el señor senador, tengo un tiempecito que no me comunicó con él para tratar esos temas. Sí, no hemos comunicado para conversaciones de tipo personal. Ok. Pero entiendo que él tiene buenas intenciones. Ahora, ¿qué ocurre? Yo no sé qué ocurre que Pimentel no lo arreglan. Por ejemplo, el presidente ha ido hasta el cruce de los lanos, ha ido a Arenoso, ha venido aquí, ha ido a la mata, pero Pimentel no lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando él vino a San Francisco de Macorí la última vez, se reunió con un representante. Y hay una persona que es representante de la gestión, no me recuerdo, de la gestión presidencial. Y ese se paró y dio todos los pormenores de la provincia de Duarte. Pero no mencionó a Pimentel absolutamente para nada. Es como si fuera una maldición que tenemos. Bueno, ¿qué más puede usted puntualizar? Llegaron las imágenes allá, la tenemos. Vamos a abrirla para que nos oriente. Ya podemos poner por lo menos un par de videos adelante. Para que nos oriente. Están en la tablet, en el chat mío, por favor. Usted, Cepeda, en lo que ve las imágenes, nos va a ir orientando cuáles son los lugares que se están cargando. Vemos declaraciones de algunos ciudadanos también en los videos. Ir puntualizando para recoger, ¿qué puede usted señalar sobre la comunidad? ¿Qué otros logros han tenido aparte del parque que usted dice? ¿El cementerio? No, absolutamente nada. Y el parque, que no está bien, pero tiene una arborización desastrosa, porque se sembró un tipo de árboles que no son los propios para espacios como esos. Como, por ejemplo, en la implementación de palmas, que es lo que puede atraer a un rayo y matar a cuatro o cinco. Mira, ¿a dónde estamos ahí, Paola? Esa es la calle Independencia con Tonino Acheca. La calle del Comercio de Pimentel. Eso es para crear peces, ese badan que hay ahí. Está en muy malas condiciones. La calle Tronera, esquina, sí. Ese es el señor Agapito. Agapito es Spor. Se llama así. Él no está, está a media, un 50% sí, un 50% no. Pero, entienden, existe de todo dentro del pueblo. Hay otro video, muchachos, de algunos ciudadanos. Sí, hay un señor comerciante que sería bueno que... El segundo video. Arizmendi Gervasio. Vamos a darle audio. A mí me ha gustado la huelga, por ahí de Satria, a veces que se forma. Pero creo que ellos tienen su razón, porque Pimentel ya no aguanta más. Estamos muriendo de colgo. Estamos ahogados, no hallamos salida. La calle está mala. O sea, creo que ellos tienen su razón. Pero hoy de hoy, como que no... Como que no me gusta eso. Amado, finalmente, ¿qué le puede usted decir a la provincia de Duarte? No solo a Pimentel. Vamos a continuar, hay un video de un chofer, de un chofer de carro público. Sí, de la Ruta Pimentel de San Francisco. Sí, que lo acabo de enviar. Vamos a verlo un momentito, son unos segundos nada más. Porque él da unas declaraciones. Míralo ahí. ¿Por qué razones? Ah, yo porque aquí está todo desbaratado, las calles. Las calles están todo desbaratado, no hay ni por donde pasar. No, no, yo la apoyo, 100% la apoyo. Bueno, gracias, Paul. Si al final tú quieres darnos un mensaje, reiterar el llamado para mañana y pasado mañana. Bueno, agradecerle a la población el apoyo que nos han dado y decirle que ya Pimentel se le cayó la venda. Ya Pimentel no es el pueblo de 5, de 10, de 15 años atrás. Pimentel despertó. Y porque despertó mañana 6 y miércoles 7, estaremos llevando ese paro huelgario de manera pacífica, ¿eh? Porque de manera pacífica a toda la población. El sector choferil estará paralizado, el sector escolar estará paralizado y el sector comercial estará paralizado. Por lo tanto, una ciudad donde sus ejes principales como comercio, escolaridad y transporte se paralizan, la huelga es un éxito. No hay que encender una goma, no hay que hacer un disparo para que la huelga sea un éxito, sino que con esos tres sectores paralizados, la huelga es un éxito. No hay marcha atrás, la huelga va. Bien, gracias a Paul Cepeda.